La convocatoria de hoy es compensación económica. Yo las había traído para que si no se van a cansar de aburrirme de ver siempre a mí. Aunque atrás aparecen algunas caras. Tenemos dos artículos, traje el código también, que nos marcan un poco este nuevo Instituto de Convención Económica. Este es el 441, refiere a los cónyuges, y el 524 a la unión convivencial. La redacción es muy similar, siempre tenemos que tener presente que habla de desequilibrio manifiesto, en el caso del divorcio cuando se produce, y siempre tiene que haber esa situación generada por la causa adecuada, que es justamente ese vínculo matrimonial. En el caso de la unión convivencial, el desequilibrio se va a producir cuando se da también la ruptura de la unión convivencial. Ahí vamos a ver algunas diferencias. ¿Cuál es el fundamento? Hablábamos antes con la colega sobre cuál es el fundamento. ¿Ustedes saben cómo o por qué se pergeñó este tema? Yo escucho ruido de gente que como si estuviera tomando uixi, no creo. Pero a lo mejor porque están ahí con algún vaso. Bueno, esto se genera hace muchísimo tiempo en Europa, porque los italianos veían que en las audiencias de alimentos, los cónyuges realmente se peleaban bastante. Entonces también hay que ubicarse en tiempo y espacio, en una época en la cual había culpables e inocentes en el divorcio, como teníamos nosotros acá hasta hace siete años, tampoco estamos hablando de tanto tiempo atrás. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo solucionamos este tema? Lo que hicieron fue llevar a este instituto, que es una suerte de combinación, por así decir, entre indemnización, alimentos, lucro cesante, daños y perjuicios, y enriquecimiento sin causa. No tiene ninguna de las cinco en particular y las comprende a todas. En la esperanza de que se terminaran las discusiones. ¿Por qué? Porque era una causal objetiva. Esto es lo que más cuesta entender. No deriva de ninguna situación subjetiva. Puede haber uno o un culpable que pide la compensación. Culpable, entre comillas, ¿verdad? Culpable, como pensábamos antes. El que abandona puede pedir la compensación. ¿Puede suceder o no? Es decir, eso tal vez es lo que más nos cuesta sacarnos de la cabeza, que no está atado a la inocencia o cómo se desarrolló ese final. Porque a lo mejor era un final que venía arrastrándose hace bastante. Entonces, ¿cuál es? Han buscado el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La equidad. Primer punto, si quiere anotar. Entonces, el otro punto. La solidaridad. Solidaridad que todos sabemos se termina cuando se termina la unión convivencial, o el matrimonio. Nadie quiere ser solidario después que se terminó enemistando, salvo causas muy graves, una situación bastante increíble. Y el trasfondo de la cuestión es la proyección económica de la vida en común. Es decir, cómo nos proyectamos de acuerdo a esa vida en común. Si fue una vida en común con cierto estándar económico, y después lo podemos seguir manteniendo durante la etapa posterior. Y otro aditamento, que es aquel que tal vez sea el más difícil de demostrar, si el matrimonio o la unión convivencial significó o fue la causa fuente del enriquecimiento o empobrecimiento de uno de ellos. Porque también por ahí pasa la cuestión. Porque si ustedes preguntan, ¿cómo podemos fácilmente explicarle a alguien la conversación económica? Vamos al manual y el manual, ¿qué nos dice? Ama de casa con hijo que se dedicó a la crianza y no tuvo ningún tipo de desarrollo, y no se capacitó, y de golpe se encuentra que está cercana a los 60 años, y se termina el matrimonio o la unión convivencial, ¿le corresponde conversación económica? En coro, sí. Bueno, ahora, después vamos a ver el tema del cómo se obtiene la conversación y cuál es el monto final, que yo les voy a traer distintos ejemplos, y hasta ahora, salvo que nos muestren los contrarios, es totalmente discrecional. No hay parámetros algunos para poder establecerlo. Hubo fórmulas matemáticas, se proponieron fórmulas matemáticas, vamos a ver cómo podemos destruir esa fórmula matemática con ejemplos básicos, ¿verdad? Porque la fórmula matemática es para Suiza. Entonces ahí sí, ponemos la compu, ganaban tanto, vivieron tanto, tienen hijos, se desarrollaron así, da tanto. Pasemos a Argentina, a ver cómo resolvemos la inflación, cómo resolvemos por qué en un momento pudo adquirir un lote de terreno y construir una vivienda y ahora ya no lo puede hacer más. Cualquiera de los dos, no solamente el que a lo mejor está mejor posicionado económicamente. Y lo más difícil, tal vez, de llevar adelante para probar, porque siempre se trata de prueba, es que el desequilibrio tiene que ser manifiesto. Porque en el ejemplo del ama de casa, que todos repetimos, y que se le da al alumno de grado, es obvio que es fácil determinar el desequilibrio manifiesto. El punto es cuando empiezan los grises, la verdad que no es tan simple. ¿Cuáles son las condiciones de hecho que hay que demostrar? Primero, el desequilibrio. O sea, a veces hay toda una novela que puede servir para hacer un relato más creíble, por así decir, o si hubo un desarrollo tanto en el matrimonio como en la unión convivencial que se extendió en el tiempo, y entonces tenemos que tratar de explicar cómo fue la situación. Llegado al momento de desequilibrio, hay que demostrar que el mismo es manifiesto, porque de lo contrario tampoco vamos a obtener nada. Y luego, que hay que no olvidarse decir que la causa fue la ruptura del matrimonio o la ruptura de la unión convivencial. ¿Por qué digo esto? Porque hubo rechazos cuando existió separación de hecho anterior por un tiempo prolongado. Ojo con esa historia. ¿Por qué? Porque si yo estuve cinco o seis años, por dar un tiempo, separado de hecho, y recién después planteo el divorcio, la ruptura no fue el divorcio. La ruptura fue la separación de hecho. Es un tema que hay que repensarlo. Son cinco años, o el tiempo que ustedes quieran, que se produjo la ruptura, incluso sin convivencia. La gente, todos sabemos, no es que automáticamente dejan de vivir juntos o no y traen el divorcio el otro día. A veces pasa muchísimo tiempo. Ha rechazado, sí. Por ejemplo, si esa persona está casada, se separa, pero no se quiere divorciar. No puede pedir la compensación, porque si está casada, va el divorcio. Vamos a ver. Nosotros llevamos a la plata en una jornada nacional de hecho civil que se hicieron en el 2017. Yo después se las voy a dejar incluso. Una propuesta que se aprobó que durante la sustanciación de la compensación caben los alimentos provisorios. Esa es la salida. Y los alimentos provisorios tenemos que demostrar lo que me dice el código. Ustedes no se olvidan. Están casados, se deben alimentos. Punto uno. ¿Cómo se deben alimentos? Y ahí vamos al desarrollo mínimo. No tiene ingresos, está a cargo de los hijos, que pueden ser o no menores, porque van por otro lado. Pero, curiosamente, ni antes ni ahora, hay tantas demandas de alimentos a favor del cónyuge. No me pregunto la razón porque no la sé, porque incluso con sentencia de divorcio firme, uno culpable, otro inocente, no nos pedían alimentos. Hasta hace 6 o 7 años atrás, no estamos hablando de hace 100 años. No nos pedían alimentos. A mí me sorprendía. Yo digo, bueno, tendrá un trabajo y tampoco había bienes como para disfrutar tanto después del divorcio. Sin embargo, no estaban los alimentos y tampoco había matrimonio de esas personas. Porque digamos, ah, no, porque se pensaba casar enseguida. Entonces, no, ni convivía con nadie. Normalmente, 60, 60 y pico años, salvo alguna atrevida total, vuelve a convivir con alguien o quiere volver a casarse, salvo que encuentre el supernovio dando vuelta, si no, lo más probable es que viva sola el resto de su vida. No quiere saber nada más con nadie. Entonces, ¿cuál es el inocente para pedir alimentos? No lo sé. Pero en el mientras tanto, y eso se aprobó, porque hay que explicar. Pedimos alimentos provisorios. Se conceden o no se conceden, vamos a la prueba. Y después, a lo mejor, tramitamos el divorcio cuando sea. No genera costas. No hay tema de sellado que lo hablábamos ahí ante cifras locas que piden en la compensación. Bueno, es una solución intermedia para evitar ese paso de la separación de hechos prolongada. Porque en los relatos que vemos a veces existe esa situación. Nos separamos de hechos en 2016, traemos el divorcio hoy. Entonces, ¿qué es la otra gran tema de prueba que hay que tener en cuenta? Una cuestión que se soslaya y es importante, si hubo colaboración o no en la actividad de la otra persona. Muchas veces hay pequeños fondos de comercio, algún negocio o kiosco en los cuales trabajan ambos. Más que nada incluso en los barrios, pero también puede suceder en una galería céntrica o en algún lugar así, no digo en una gran fábrica. Y automáticamente, ¿quién se queda a cargo? El que tiene habilitada el comercio en la municipalidad. ¿Habilitada o habilitado? Por el caso es lo mismo. La otra persona, y más si están distanciados, lo más probable es que deje de trabajar juntos, porque de eso vivían ambos. Y a lo mejor con eso también mantenían al resto de las familias y hijos y hay ascendientes, etc. Y sin embargo es un detalle que no siempre se trae a colación y no siempre se dice. Si hubo o no algún tipo de trabajo en común o en algún momento de la convivencia hubo alguna suerte de colaboración. No le digan a ninguno de los convivientes que le lleven un expediente porque le va a pedir la compensación. Pero por las dudas sepan que eso importa. Después, la situación patrimonial. Bueno, ustedes vieron que el código me trae, se repite hasta el cansancio, la fotografía del inicio y la fotografía del final. Normalmente, salvo ya los matrimonios que se consuman o la unión que se consuman con cierta edad, normalmente uno entra como un trigo exportación, sano, seco y limpio. Nadie tiene nada. Es la verdad. Muy poca gente arrastra o si arrastra, arrastra un lote de terreno o un auto y nada más. No es que tiene una superempresa a los 25 años o a los 30 años. Serían casos bastante sintomáticos. Entonces, la fotografía que cuesta más es, al menos hay que plantearlo igual, si había bienes o no importantes en el ingreso y qué es lo que había al final. Que eso sí, hay que determinarlo para establecer. Y luego, qué se aspira sobre esos bienes. porque si nosotros describimos que son solamente bienes gananciales y vamos por la mitad de los bienes gananciales, hay una tendencia cada vez mayor en la jurisprudencia y en la doctrina a sostener que en el caso que se dé esa situación, previamente hay que requerir los bienes para saber si hay o no compensación. Porque también podría resultar una cuestión bastante insólita para que establezcamos algún tipo de compensación y luego cada uno se lleva a la mitad de los bienes gananciales, lo cual parecería que ahí sí daría motivo de enriquecimiento sin causa, previo, que no es la finalidad reitero de la compensación. Entonces, es una cuestión que hay que estudiarla bien y plantearla bien para no incurrir lo que vamos a ver en la caducidad, porque hay todo un tema con la caducidad. Después, bueno, la edad de estado de salud, eso obviamente parece ser, se reitera que es similar al tema de los alimentos. Todo lo que cada uno hizo, por así decir, en cuanto a educación, crianza y cuidado de los hijos, las posibilidades de acceso al mercado, porque el hecho de tener una profesión no habilita automáticamente que va a tener un acceso al mercado. Hoy por hoy todos sabemos que si a lo mejor fuéramos casistas matriculados, cualquiera de nosotros y terminamos con una convivencia, tendríamos enseguida un trabajo y bien pago o no. ¿Cuánto le cobran un plomo de salud? O sea, muy amigo, fortuna. Los tipos llegan, se van, bueno, en un rato cobran y normalmente nadie recibe nada. Y no le pidan porque si no tengo, ¿qué hace? Le tenemos que pagar. Bueno, en fin. Entonces, ¿o qué capacitación tiene? Lamentablemente, muchas veces, si únicamente escribió a los hijos, estuvo en la casa, volvemos al ejemplo del manual, no tienen capacitación y si la tienen es mínima y terminan trabajando como empleada doméstica en otro lado. Si es que están físicamente aptas, estamos hablando también de esa cuestión. Luego, ¿cómo se manifiesta el desequilibrio? Si entre los puntos, dijimos desequilibrio patrimonial, dos cuestiones. Los bienes que van a quedar, nombrar, ¿qué bienes nos van a quedar a cada uno? ¿Cómo se hace ese reparto? ¿Qué es más difícil en el tema de la convivencia? ¿Por qué? Porque muchas veces en la convivencia hay uno solo que detente al poder económico y sabe que no lo comparte. Es el riesgo de la convivencia. siempre él tuvo el ingreso, siempre él fue dueño del auto, siempre él fue dueño de una camioneta o de una embarcación, siempre él se llevó todo. Sí, entonces ahí hay que establecer bien ese parámetro porque acá hay otra cuestión que hay que analizar. si ustedes invocan alguna suerte de sociedad de hecho tienen que probar los aportes. Si no proban los aportes van a salir tranquilados, sin la compensación y sin división alguna. Porque para probar sociedad de hecho hay que demostrar o con trabajo o con dinero de que realmente existe la sociedad de hecho y si ustedes no demuestran nada le van a decir cero. Entonces ahí puede caber la compensación porque había una sola persona que tenía el dominio de los bienes la sola persona que se los lleva y la otra que no se lleva nada. Hasta ahí estamos bien. Y después ese es un desequilibrio el económico y el otro desequilibrio que tal vez no aparezca tanto en la ley pero hay que tenerlo en cuenta es el desequilibrio en la capacitación el desequilibrio de haber perdido por así decir tiempo valioso cuando tuvo que quedarse a cuidar a los hijos y no a lo mejor forzada por las circunstancias o porque se pactó de esa manera por lo que haya sido que después no se puede recuperar. No podemos pretender que alguien de 55 años comience una carrera universitaria para recibirse y después empezar a trabajar. ¿Cuándo? ¿Y de qué manera? Es decir ahí me parece que también hay que demostrar que esa situación arrastró no solamente el desequilibrio patrimonial sino el desequilibrio en la capacitación en que la otra persona seguía o aprendiendo mejor el oficio o si era profesional bueno especializándose cada vez más y la otra persona no lo pudo hacer. O sea el desequilibrio lo que persigue de alguna forma la compensación es tratar de nivelar esa desigualdad estructural no nivelar economías dispares que ese es otro error no se nivela economías dispares si yo soy muy pobre o pobre o no tengo lo mínimo y nada más y tengo la suerte de estar con una persona que tiene recursos e ingresos aprenda a diferenciar esas dos cuestiones que son distintas. Luego yo no puedo pretender tener la mitad de esos recursos imaginemos para dar ejemplo Burdo Bessi jamás la señora de Messi puede pretender la compensación económica la mitad de lo que va a seguir produciendo Messi va a ser algo imposible entonces ¿por qué digo recurso e ingreso? porque en los alimentos hoy el código habla bien claro que hay que tener en cuenta recurso y no ingreso yo puedo tener recursos y no tengo ingreso tengo tres cocheras vacías tengo recursos y no tengo ingreso no las alquilo tengo recursos y no tengo ingreso entonces vamos a los recursos esto es muy importante tenerlo en cuenta pero la otra parte no puede pretender nivelar su economía que nunca fue floreciente nunca tuvo demasiado y querer llevarse la mitad del que ya tenía de antes no estoy hablando del que hizo durante el patrimonio común porque se lo hizo en patrimonio común y era reitero matrimonio se lleva la mitad por los gananciales pequeña grande y pequeña pero porque bueno ahí tiene una razón porque se lleva y no se lleva porque el matrimonio no el matrimonio y pero injusto bueno y si no sería para qué vamos a hacer la unión convivencial o nada un matrimonio cada uno elige sabemos bien que cuando son dos adultos la ley incluso dice mayor de 18 años que aceptan convivir por filosofía de vida o por no compromiso por lo que fuese bueno también están las consecuencias otra cuestión que se han preguntado y ha habido situaciones la compensación funciona dentro de los dos regímenes tanto en el régimen de comunidad como en el régimen de separación yo diría que en el régimen de separación donde más se observan que puede haber inequidades porque puede ser que a propósito la parte económica más poderosa cuando se van a casar y si yo me caso pero quiero mantener mi economía separada y la otra parte acepta basta consignarlo en el acta de matrimonio y obviamente que se va ahí sí se produce un desequilibrio y no va a haber un solo bien ganancial excepto que compren algo entre los dos y figuran los dos porque ahí habría cotitularidad entre cónyuge y no condominio recuerden eso ¿por qué? porque para vender necesita el asentimiento el condominio necesita el asentimiento a veces hay una confusión son condominios si compraron estando casados son cotitulares de un dominio porque para vender la mitad necesito la mitad de cambio si yo soy condomino y quiero vender la mitad de mi embarcación que tengo con mi conviviente se la vendo a ella sin ningún problema y diga que sí o que no lo puedo vender después y últimamente a partir de que se empieza a analizar todo el tema con la convención de CEDOU y también las reglas de Brasilia se tiene en cuenta la perspectiva de género ahora la perspectiva de género enfocada del punto de vista de la desigualdad estructural que provoca la perspectiva de género porque de lo contrario sería automático cualquier mujer que se presenta ya tiene ganada la mitad de la demanda la perspectiva de género tomando en cuenta la desigualdad estructural que produce ese género distinto porque puede ser a la inversa ¿qué hacemos ahí? eso también importa tenerlo en cuenta y mencionarlo en la demanda ¿por qué se produce? ¿por qué fue que se produjo esa diferencia? ¿por qué había alguien que a lo mejor como sostuve en un fallo hace poco el tema de la billetera violenta? hay billeteras violentas que imponen la billetera para someter económicamente a la otra parte y lo sabemos lo sabemos la situación de aquella persona que con el dinero controla da cuenta gotas por ahí un poquito más por ahí un poquito menos pero la mayor parte la sigue controlando y manejando eso se ve o lo disfraza con empresas familiares o pone las cosas curiosamente siempre a nombre de la madre tenemos una abuela de 94 años que anda en una onda 400 o sea a ver son situaciones yo le dije traeme la foto porque realmente esto es para récord guisner la quiero ver esta mujer arriba de la moto porque claro si se llega al absurdo se dan cuenta se llega al absurdo para no partir los bienes empezar con esta historia de los bienes y por eso ahí sí está evidentemente demostrada esta situación de la desigualdad estructural que acarrea la violencia de género me parece que eso también es importante mencionarlo y tenerlo en cuenta cuando se haga el planteo de la demanda otra cuestión ¿se podría hacer pactos económicos relativos a regular la compensación económica? en el matrimonio no ¿por qué? tenemos el 446 que tenemos previo a la celebración del matrimonio podemos hacer convenciones que tengan únicamente los objetos que me trae este artículo que yo no he visto nunca ninguna puede ser que lo haya una sola vez de casualidad me trajeron una que me sorprendí estaba hablando de muchísimos años de ejercicio nunca vi un solo acuerdo llamado anteprenunciar lo podemos llamar como lo dice el código convenciones prematrimonial porque se tiene que hacer por escritura pública no es que me siento acá y tenemos una hoja solamente puede ser designar los bienes que cada uno llevamos que a lo mejor puede ser que lo tengamos por boleto y nos conviene dejarlo en claro yo tengo este bien que adquirí por boleto todavía no puede terminar porque está en una asociación o está embargado o no está en el embargo mil historias y lo arreglamos y lo ponemos en esa convención prematrimonial las deudas que ahí es otro tema no mucha gente le dice a la otra parte ante el contra del matrimonio mirá que estoy súper endeudado o probable que se escape pero no sé bueno ahí hay que si hay donaciones ya es bastante insólito y luego la opción que se haga por el régimen matrimonial es decir si no decimos nada vamos al régimen de comunidad y si lo decimos vamos al régimen de separación son esos cuatro y nada más no podemos poner anticipadamente que la compensación será del 10% de los bienes o nada no puede haber renuncia anticipada en el matrimonio de la compensación vamos a ver por qué después puede haber ahora los convivientes podrían celebrar este tipo de acuerdos ¿por qué? por la autonomía de la voluntad no es tan limitada es otra gran diferencia que a veces no se observa entre el matrimonio y la unión convivencial si yo voy a convivir no tengo ningún tipo de limitación que no puedo esto lo puedo pactar siempre y cuando obviamente no me aproveche la ligeria esa experiencia o la necesidad de la otra parte ¿verdad? si no sabe nada le va a firmar cualquier cosa no ¿verdad? debidamente asesorada está de acuerdo en que no vamos a tener ningún tipo de reclamo así como podemos también pactar otras situaciones que justamente me trae el código civil no podríamos dejar nunca de lado la asistencia recíproca no podemos poner por escrito no te voy a asistir o no podríamos poner no voy a contribuir en los gastos porque eso específicamente lo trae como llamado núcleo duro que trae el código ¿verdad? o la responsabilidad por las deudas contraídas para mantener a la familia no podríamos decir no voy a pagar nunca una deuda de este tipo o la protección a la vivienda familiar tampoco podría dejarlo de lado ni tampoco podría poner ninguna cláusula que violente a la otra parte por así decir y en este momento me está diciendo que sí a todo y una foto que lo estoy apuntando un poco menos entonces obviamente estamos hablando de situaciones debidamente asesoradas podría renunciarse anticipadamente pero sí se puede porque acá viene la cuestión digamos insólita y más de usted más de uno a lo mejor lo habrá hecho renunciar al momento de la propuesta no tenemos hijos en común hace cuatro años que hemos contraído matrimonio no tenemos bienes cada uno sigue por así decir alquilando o volvió con los padres o con el hermano lo que fuese y por lo tanto no hay reclamo de convención económica eso no significa una renuncia anticipada ¿estamos? se hace una propuesta o incluso se llega al acuerdo son cosas distintas estoy hablando de la convención prematrimonial a la renuncia que podemos hacer cuando hacemos la propuesta no vamos a reclamar convención económica no vamos a reclamar convención económica ahora reitero conforme aquella doctrina que habla de la libertad de pacto del principio de la autonomía si se podría hacer en la unión convivencial si se convence o no a la otra parte es de harina de otro costal pero si se podría hacer ¿cuál es la diferencia a la hora de tener en cuenta un matrimonio y un unión convivencial? en el matrimonio por ejemplo lo dice el código podemos pedir una renta vitalicia no podemos en la unión convivencial ¿por qué? porque no puede durar más tiempo que la unión excepto que tenga un unión convivencial de 40 años tenemos un unión convivencial de 40 años y la persona tiene 60 bueno si llega a los 100 vamos a festejar pero ahí sí al contrario no hay renta vitalicia a cambio en el matrimonio no importa la extensión es otra de las bondades del matrimonio ya para poner blanco sobre en el matrimonio sí o sí vamos a ver después el tema de caducidad caduca a los seis meses de cuándo acá viene un tema el 442 me dice del divorcio y ya hay doctrina y jurisprudencia que me dice cuando esté firme no sea que esté notificada la parte y no se haya recurrido no sea cualquier cosa insólita que se haya planteado esto es muy importante porque a veces la gente se divorcia se va corriendo con sentencia no sé para qué y no notifica a nadie se notificó solo y no notificó y entonces ahí a lo mejor pasó hace poco no pasó a nosotros dos años después vinieron y no estaban notificadas qué hacemos corren o no los seis meses eso es la tarea del abogado quieren asegurarse notifiquen para evitar problemas porque también hay que pensar que seis meses caduca el derecho no prescribe la acción caduca el derecho no tenemos más derecho no es un asunto de prescripción es de caducidad y en el medio está por ejemplo la feria con lo cual nos quedan cinco meses tenemos siempre seis meses así que lindo seis meses a ver si el divorcio notificaste uno de los últimos días de diciembre perdiste enero te quedan cinco y por ahí te descuidaste y los plazos del código civil son plazos civiles se cumple a los seis meses ojo con esa historia ha habido rechazo porque la plantearon el día de gracia no hay día de gracia en el código civil y entre nosotros a partir de todo el CIFE lo que tendría que desaparecer sería el día de gracia a ver en qué cabeza cabe que llegamos teniendo día de gracia eso tenía razón de ser en el principio del siglo XX cuando a lo mejor las notificaciones venían en carreta porque entonces tenía que ir puede llegar tarde porque había barro que se o cosa por el estilo y resulta que tenemos todo pero sigue siendo un día de gracia ¿qué es día de gracia? es insólito el día de gracia ustedes lo piensan ni siquiera los dos días después el día de gracia tiene sentido para una cosa manual para algo que se hacía en papeles y que claro que se iba a tener otra dimensión por eso ojo no hay en el código civil día de gracia si llegaron tarde lo siento ojo porque van a perder las costas una vez una colega se enojó después me dio la razón me planteó una conversación económica de estoy hablando cuando apenas salió 2017 por ahí de un millón de pesos para una convivencia de un año tampoco era que estaba al lado del jeque árabe sino que eran dos personas incluso relativamente joven 19 y 20 años y yo se la rechacé porque obviamente no cumplía el requisito de los dos años enojadísima yo sé por qué te la rechacé porque si no después te iba a cargar en costas porque salvo que hubiera dado con una boleta y total del otro lado que no se diera cuenta que iba a pedir el rechazo con las costas y sobre un millón de pesos digo tu clienta no creo que esté en condiciones de pagar las costas de un millón de pesos estamos hablando de 2016 que serían como 10 por una convivencia de un año entre dos personas relativamente 21 y 20 eran muy jóvenes bueno entonces por eso a veces hay que pensar bien la estrategia de cómo llevar adelante entonces sentencia de divorcio notificada en la unión convivencial tenemos un pequeño gran inconveniente hay plazos ciertos y hay plazos inciertos y acá viene otra cuestión la finalización puede ser fecha cierta lo que todos vamos a tener cuál es la muerte esa esa no hay duda es de plazo súper cierto ustedes saben que tenemos la posibilidad de iniciarlo contra quién los sucesores pero ojo también tenemos los seis meses bien después la sentencia firme de Buenos Aires y se ha expresado de fallecimiento por ejemplo pensando en una tragedia argentina el Ara San Juan al principio estaban perdidos habían desaparecido hasta que no se comprobó recuerden que habían pasado como 7 o 8 meses donde estaban y se dio que ahí era la fecha desde ese momento que se descubre el submarino correrá la fecha de ausencia de convención de fallecimiento para plantear la compensación seis meses otras cuando uno de los dos contrae matrimonio con otra persona se termina obviamente y entonces ahí tenemos los seis meses o bien podría ser cuando hay una voluntad unilateral que se notifica fehacientemente los dos fuimos e inscribimos en el registro de la unión convivencial y luego puede ir uno solo a dar debajo a hacer cesar como ustedes quieran llamar y le notificamos esa será la fecha para pedir los seis meses la acta de exclusión de hogar esa es otra fecha cierta o la prohibición de acercamiento es evidente que se termina porque uno de los requisitos no hay que olvidarse de la unión convivencial es justamente la convivencia no y no porque es una carrera el que se llegaba antes aparte ponen cualquier cosa tiene que ser una fecha cierta obviamente de orden jurisdiccional porque cualquiera de los dos puede decir no en realidad fue antes porque yo tengo y aparece con algo si no hay violencia no importa bueno ahí te corre el riesgo de plantear los seis meses cuando sea si no hay violencia y un buen día cada uno se fue por su lado ahí está el riesgo esa es la fecha incierta esa es la fecha incierta es decir no sabemos cuando se produjo porque a lo mejor se pusieron de acuerdo uno agarró el bolso y se fue y el otro se quedó o se fueron los dos por así decir o que ocurre cuando hay nueva unión convivencial que no se registra se fue pero con la vecina ¿qué hacemos? sí bueno pero no hay no están sacando una selfie en el momento que se unieron entonces ahí es una fecha incierta a veces nosotros hemos tenido que a veces que tampoco hay tantas pruebas ¿cómo sabemos? porque por ahí un par de días hace la diferencia si corren o no los seis meses y no hay alguna suerte de por así decir sugerencia si ustedes quieren legal o presunción del código que nos diga en ese supuesto hay que estar a favor no es como la nulidad no bueno en caso de duda estemos a favor de confirmar y no de aceptar la nulidad ¿qué hacemos acá? ¿vamos por el sí o vamos por el no? es muy difícil pautar así genéricamente cuando no hay ninguna presunción legal de que ante la duda hay que decir que no venció el término pero después vamos a analizar qué pasa si hay la perspectiva de género en los casos que se han dado que incluso han pasado más de seis meses pero por la situación de violencia era evidente que se podía superar después otra diferencia en el matrimonio siempre obviamente es el divorcio no la nulidad ojo si bien hay poca pero puede haber alguna nulidad porque en la nulidad sabemos que tenemos la posibilidad del daño acá no existe esa situación en la unión convivencial puede ser la causa del cese de la unión convivencial o puede ser la muerte o sea tenemos dos alternativas por así decir ¿cuáles son las diferencias entre la conversación y el alimento? porque siempre se dice bueno ¿qué planteamos? y acá sí hay que hacer un trabajo artesanal el abogado o la abogada tiene que tratar de actuar con la lógica jurídica para saber qué le conviene más al cliente o la clienta los alimentos son de característica asistencial el código me marca que después del divorcio tenemos que demostrar que no tiene bienes que no tiene ingresos y que no los puede generar porque la otra situación de la enfermedad hay también otra confusión ahí ustedes tienen que recordar que para plantear el tema de los alimentos de la enfermedad la enfermedad tiene que ser posterior al matrimonio y previo o durante también la tramitación del divorcio porque si la enfermedad venía de antes son amos o sea que y el tema de la enfermedad no es fácil de mostrar a los cuarenta y pico años entonces punto uno punto dos a favor del que pida alimentos como es asistencial teóricamente subsiste mientras subsistan las condiciones excepto que conviva excepto que vuelva a contar el matrimonio o excepto que modifique las condiciones por las cuales se otorgó si se gana el kini para dar un ejemplo simple obviamente se termina los alimentos en la compensación no compensación es como deberle a un banco paga siempre pero mirá que se casó al día siguiente sigue pagando puede parecer injusto sí pero sigue pagando porque es objetivo se juntó con alguien que tiene muchísimo dinero igual le tengo para la compensación si a lo mejor lo combine en meses o por una renta o con el alquiler de algo o un canon o un porcentaje esa es la pequeña gran diferencia por eso hay que preguntarle mucho a la clienta o al cliente cómo es la situación y cuál es la perspectiva que tiene es una cosa importante la compensación es invariable cuando se fija se pauta cosas a favor y en contra es decir ¿por qué? porque si es una renta bueno será la renta por lo que se obtiene pero ustedes habrán visto más de una vez que se reparte en 5 o 6 cuotas determinada cantidad y ya está en cambio los alimentos son variables a veces hay que luchar para cobrarlo pero son variables no son los mismos alimentos todas constantemente todos los meses además una vez que se pauta o se establece la compensación juegan las normas propias de las obligaciones o sea son dos terceros es un cobro de peso entre dos terceros eso tenganlo en cuenta muy en cuenta acá no hay solidaridad se terminó toda la historia es un cobro de peso entre dos terceros cómo se paga dónde se cobra y no importa la variación patrimonial o económica del que tiene que pagar que sí importa para los alimentos por eso es que hay que hacer antes de plantear una acción o una compensación hay que estudiar bien qué puede ser más conveniente para esa persona yo diría para una persona que a lo mejor tiene 60 y lo más probable es que no tenga un tipo de trabajo desarrollado lo más probable es que le convengan alimentos porque la compensación es pan para hoy y hambre para mañana ¿no? ¿no te parece? porque vos le das una compensación qué lindo cuatro millones de pesos y hablaban de cifras locas bueno cinco millones de pesos muy bien en Argentina ¿cuánto tenés cinco millones de pesos? en Argentina en cambio a lo mejor alimento una persona de 60 años y si tuvo el tiempo recuerden el tiempo de duración del matrimonio 30 años hasta los 90 tiene alimentos ¿cómo? sí, código prueba que no tiene bienes que no tiene posibilidad de trabajar y que la otra persona tiene obviamente siempre en la compensación también el otro tiene y usted va a decir ¿y pero cómo? el 20% sí, el 20% pero hasta los 90 y si le suman la jubilación va a estar más feliz que si le damos hoy 5 millones porque 5 millones salvo que se amaga lo más probable es que ¿cuánto le puede durar? hagan la cuenta que quieran si no se le cuidan se lo come la inflación en poco tiempo ya que también está la estrategia de ver qué es lo que se plantea reitero por el tema este de la edad y la cuestión de los alimentos a tener en cuenta después doctor una preguntita alguien me está hablando bueno ah sí, sí por favor una preguntita si después de que son fijados los alimentos provisionales yo tengo caso de una señora de 70 años el ex digamos le inicia el divorcio ¿cómo queda el tema de los alimentos? ¿perdura? totalmente no cae eso pierde la pensión la futura pensión nada más la pensión la pierde pero si los alimentos mantiene la misma situación que tenía fíjate que por la pregunta es por los alimentos posterior al divorcio pero si la persona está en la misma situación por la edad que vos me decís y no tiene ingresos y no tiene bienes si de última a lo sumo reiterás porque te va a pedir el cese suponete que te pida el cese por el divorcio ¿no? si pasa que no se liquidó un bien que es una casa donde él vive puede ser que divorcie y liquide ahí va a cambiar la situación patrimonial de ella bueno obvio pero hasta que se liquide bien perfecto puede sujetarlo a esa situación si vos fijate que ahí en ese caso en el ejemplo que está dando es más conveniente continuar con los alimentos claro y después dividir los bienes obvio porque ya no puedo seguir argumentando que no tengo recursos recuerden porque esa casa no me va a dar en lo inmediato nada y si no la logramos vender por ahí va a estar un tiempo dando vuelta ahí excepto que alquilemos que ahí bueno será cuestión de ver si se reparte o no si es bien ganancial teóricamente para los dos entonces otra cuestión dice che pero entonces ¿por qué no? ¿cuál sería la diferencia con un daño? ustedes vieron que ya hay resoluciones que en el tema de la violencia se habilita también el reclamo por los daños sufridos tanto materiales como psicológicos con lo cual es un tema a tener en cuenta y a plantearlo esto es muy importante si hay una situación de violencia y puede demostrar no solamente la violencia sino el tema del daño pero ahí tenemos un elemento muy importante daño que funciona reitero tanto para conviviente ex conviviente como para ex conyujos ahí juega el tema de la culpa relación antijurídica sigue existiendo la culpa y la atribución a quien le corresponde en la conversación no hay culpa eso es que reitero es lo más difícil usted puede decir ¿hay algún elemento subjetivo en aquello de que puede ser supongamos el tema de la ayuda pero también una cuestión económica se ayudó le servía a los dos y a lo mejor se ahorró un empleado o una empleada que por eso estaban juntos para no estar los dos en el kiosco que sea lo que fuese bueno entonces estaban juntos en el kiosco trabajaban pero no es una cuestión algunos dicen no esto es una cuestión subjetiva mira es totalmente objetiva son situaciones no hay acá una cuestión que si uno por lo menos puede decir puede pedir compensación el vago si era bueno pero vago que hacemos puede pedir compensación pero el tipo te demuestra que queda desequilibrado económicamente lo van a querer matar es otro tema pero demuestra que quedó desequilibrado económicamente que no tiene a lo mejor en lo inmediato una capacitación o no la puede tener porque tiene algún tema vaya a saber cuál y a lo mejor viene a pedir una compensación económica no son muchos los que se animan pero ha habido casos es más un caso fue increíble lo resolvió la colprencia pidió compensación la mujer el hombre contesta la demanda y pide compensación yo también quiero compensación o sea le rechazaron porque no tenía ningún fundamento no es cuestión de decir como un nene pide compensación yo rechazo y pido también compensación porque me produjo un desequilibrio dijo que estaba solo que estaba mirando la luna toda la noche no sé pero eso no es motivo para pedir la compensación económica esa es otra cuestión no hay acá una cuestión de probar lucro cesante no es un lucro cesante porque si no fuera entonces esto lo viste como un negocio de entrada no hay acá lucro cesante no hay indemnización por pérdida de chance no es tampoco eso y lo que más se parece que algunos lo han querido argumentar es el tema de enriquecimiento sin causa pero es distinto a veces enriquecimiento sin causa hay que pensarlo cuando a veces se cayó el tema de la compensación porque pasó el tiempo y a lo mejor esa persona totalmente devastada por lo que fue la separación puede llegar a plantear enriquecimiento sin causa ese es otro tema porque ahí tendrá que probar cómo fue que ella se quedó más pobre por así decir sí como querés ah no pensé que y que la otra parte se enriqueció ustedes saben que funciona de esa manera bueno la forma de cumplimiento acá todas las alternativas posibles porque el código prácticamente nos dice hasta de qué banco tenemos que depositar vieron que dice puede ser prestación única tiempo determinado excepcionalmente por tiempo determinado se puede pagar con dinero con entrega de bienes con usufructo siempre que lo pacten las partes recuerden hay un artículo expreso del código civil y comercial el 2133 que prohíbe que el usufructo lo designe el juez está prohibido no puede hacer un usufructo judicial no existe o sea si las partes acuerdan que vamos a dejar este bien y el usufructo del mismo va a ser a favor de que pidió convención económica por cinco años lo pueden hacer ahí no no habría ninguna dificultad los requisitos son del 442 creo que todos los tenemos no tiene sentido que yo le esté dictando acá el código ahora primer pregunta cuántos somos acá 20 más los que nos estén escuchando vamos a suponer que en total 50 personas si yo le pregunto a cada una cuánto vale en dinero la dedicación exclusiva a los hijos a la crianza de los hijos y a las tareas de la casa vamos a tener 50 repuestas distintas no tiene o tiene mucho o tiene relativo porque puede haber tenido que incluso sirvió a veces para disminuir o rechazar qué pasa si tenía personal de servicio niñera es lo mismo que no tiene no por eso digo que las fórmulas matemáticas siempre se pueden establecer o la tenía medio tiempo la tuvo al principio y no después puede haber mil alternativas o primero la madre podía cuidarlo la madre de cualquiera de los dos y resulta que después la madre se enfermó y ya no pudo entonces teníamos que recurrir a una tercera persona en fin esto es muy difícil pautar ese una recuerden el trabajo realizado en las tareas del hogar y la crianza de los hijos cuánto suma o resta para determinar el monto la capacitación y la posibilidad de acceder a un empleo qué capacitación tuviste hice bellas artes qué capacitaciones tuviste hice un curso de carpintería bueno puede haber distintas distintas capacidades sí es algo que sea Picasso lo más probable que no pueda vivir después de eso en cambio el carpintero sí busquen uno a ver si encuentran muy difícil cada vez menos hay oficio que bueno se capacitó trabajó en eso pudo hacerlo por eso me parece que también hay que tener en cuenta porque habla de capacitación para un empleo o posee acceder a un empleo que es otra historia la posibilidad de acceder a un empleo también es sí el tema de capacidad de acceder a un empleo pero ¿qué tipo de empleo? porque a veces pretenden acceder a un empleo de gerente no claro todos no todos o cualquiera a lo mejor tenés una capacitación porque hay gente que durante ese tiempo si tienen niñeras y los hijos van a colegio de hombres con la vida y todo se capacitan yo conozco a una persona que hizo estudió cuatro idiomas hizo máster todo y no trabajó y ahora se divorcia y no consigue trabajo pero pretende entrar de gerente o de empresa entonces la compensación la hace en función a un sueldo o un gerente claro pero a ver es que no no entran a ver es que no consiga un punto gerente porque no lo consigue quien está en el mercado laboral de toda la vida no obvio entonces eso tampoco puede ser digamos se puede tomar en cuenta claro tiene que ser un trabajo y después obviamente el código no puede decir qué tipo de empleo pero habla de empleo en genérico en genérico después cómo impacta el monto de la compensación en el hecho de que la vivienda se atribuye al solicitante eso en punto a tener en cuenta no es lo mismo que la persona que pide se queda sin vivienda sin posibilidad alguna de vamos a cambiar de lugar porque tengo todas no puedo verlo la entrada escondida detrás del micrófono del aparatito bueno aquella persona que tiene y sigue permaneciendo en la vivienda porque llegó a un acuerdo por lo que fuese y sabe que al menos tiene asegurado el techo más allá de que le corresponda la conservación en pagar los impuestos etcétera esto me parece que también es importante y luego la gran pregunta es si puede fijarse un monto o pedirse aunque no tengamos liquidada el régimen de comunidad porque ahí tenemos la caducía de los seis meses dando vuelta entonces hay que ser muy prolijo y trabajar rápidamente las dos cosas si ahí vienes dando vuelta al menos dejar planteada la compensación por si no se llega a un acuerdo porque puede ser que al propósito a la otra parte nos demore para evitarnos la compensación y después a lo mejor el acuerdo no fue lo que nosotros pensamos o si teníamos por decir algo dos galpones que no lo podemos ni alquilar ni vender y mientras tanto ¿qué hacemos? y ya pasaron los seis meses teníamos bien a liquidar importante pero no es tan fácil vender un galpón por decir algo que no siempre es fácil se vende rápido pero no es tan fácil poder disponer o teníamos una vivienda en un barrio más o menos y ahora se transforma en un barrio peligroso y ya resulta de difícil la venta entonces para el cálculo adecuado siempre me parece que es importante poder llegar a liquidar los bienes en común y ahí saben efectivamente cuánto es la famosa fotografía del final la vamos a tener ahí se llevan cada uno esto corresponde o no corresponde compensación pero al contrario es muy difícil luego hay otra pregunta que el colegiado 4 lo dio en una oportunidad o sea lo dio de una manera yo lo tengo acá el fallo lo vamos a comentar si puede ser que uno solicite la prestación compensatoria provisional de forma provisoria la mayoría responde negativamente porque primero hay un riesgo de adelantar opinión porque puede ser que se rechace y segundo es que no sabemos cuál va a ser el resultado final es distinto a los alimentos que tienen un carácter asistencial y se necesitan en el día a día acá estamos adelantando algo reitero compensación económica provisoria no alimento provisoria hasta la compensación son dos cosas no hay ninguna reitero me parece posibilidad de que se pueda despachar porque puede existir el riesgo de prejuzgar y puede existir también el riesgo de equivocarse por menos o por más sobre la cuenta final es decir cómo sabemos y el tiempo ¿qué es lo que se resolvió a raíz de esto que al menos se aprobó en esas jornadas nacionales de la plata en el 2017 primero que se pueden justamente instarse cautelarmente los alimentos provisorios hasta tanto se resuelva la conversación en la propuesta económica o en la demanda debe esto miren fue aprobado por todos debe indicarse fundadamente la cantidad o porcentaje del patrimonio ¿para qué? para evitar cualquier tipo de excepción porque muchas veces ha habido planteos de compensación económica y el letrado no tuvo mejor idea de si yo le describo toda la situación y en lo que ve se pueda fijar y en la otra parte le consigna un peso le mete una excepción de defecto legal y se termina la historia ojo con esa cuestión porque no es que ve se como porque para salvarse a lo mejor de lo que hablamos hoy del tema podemos hacer una demanda sin monto por eso es que es tan difícil pautar primero el monto además como los valores son discrecionales y siempre como decía Borges la extraña fascinación por los números decimales nadie pide 452.414 sino que pide 500.000 o 6 millones entonces bueno esa cuestión hay que tenerla muy presente después también se aprobó es inadmisible el pedido tanto para el cónyuge o conviviente que ejerció violencia familiar o de género contra el otro no se rechaza de entrada al menos doctrinariamente se dijo esto no puede ni siquiera admitirse si hubo esta situación que luego venga a plantear porque no lo dice el código todos podemos hallar en perspectiva de género etcétera pero hay que tener en cuenta qué pasó si fue a la inversa no corresponde directamente y obviamente y ello obró como causa fundamental de la ruptura estamos hablando de una persona que golpea a la otra y y antes de los seis meses va y me pide convención económica o sea esto no figura no dice parecería que directamente se rechaza al menos la opinión de las jornadas nacionales después otro punto importante que no siempre se hace es posible la traba de medidas cautelarias para asegurar el resultado final de la conversación esto es importante tener en cuenta si los bienes son gananciales no hay contra cautela si el bien es propio del otro hay contra cautela porque ahí vamos así o no si el bien es ganancial y a lo mejor la administración está en cabeza del otro no obtenemos todavía toda la prueba porque hay un boleto porque no está inscrito por lo que fuese ahí no habría contra cautela si si el bien es propio porque puede ser que le estemos afectando el derecho al otro y encima perdamos el pleito luego también se aprobó que frente a cambios sustanciales en cualquiera de las dos partes tanto en el obligado al pago como en el otro parecería que puede existir causales de cese de la compensación cambios sustanciales significa mejoramiento de la situación económica por causa externa de parte de que recibe la compensación o empeoreamiento de la situación económica que está pagando pero esto no está previsto reitero es como un banco el banco siempre nos va a cobrar el crédito siempre hay de mármol parado y acá sería lo mismo la persona siempre cobra y no importa que el otro no tenga ingreso no tenga lo suficiente al menos se aprobó eso después miren esta esta cuestión que trajo un colega en su momento profesor me parece que era de la pampa no me acuerdo si fallece uno de los cónyuges luego del divorcio mire que mala suerte vale que queda vivo pero antes de cumplirse el plazo de caducidad o sea antes de los seis meses tiene que morir ahí ¿eh? están imaginando todo ya ¿qué hacemos? el supértice puede iniciar la pretensión resultando legitimado pasivo en los herederos sería un caso raro pero no imposible lo reitero uno de los cónyuges muere luego del divorcio pero antes del plazo de caducidad o sea en esos seis meses murió ¿qué hacemos? Val es muy HDP pero se puede a ver decilo en voz alta ¿qué está pensando en matar ya? no 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 claro porque yo hablo si las sentencias están inscritas termina como casada o termina como divorciada si está inscrita estamos hablando que está inscrita claro obvio claro claro entonces vos ahí tenés porque si no el otro siempre te te llevas de última terminás llevando la parte de la mitad de los gananciales en cambio en lo otro ya partí distinto y puede haber una intención de compensación económica sí claro después ahí viene un tema se aprobó esto particularmente no todos estaban de acuerdo hubo una discusión se aprobó por mayoría bueno que dice lo siguiente cuando la pretensión económica ha sido planteada en la propuesta reguladora y no se llevó a un acuerdo reitero el juez en el 438 no llegó a un acuerdo el juez de oficio ordena por separado abrir el incidente para que se litigue o sea indicará a las partes y mire esto hagan el incidente por separado y ahí sí vuelve a correr después de los seis meses notificada y firme la sentencia y divorcio el plazo de seis meses no es de desaudiencia como decir ah bueno entonces vamos a suponer que se sienta demandado y bueno apurate porque ya el divorcio normalmente se decretó está notificado el plazo empezó a correr si querés demandar o no y habíamos dicho que también la posibilidad esa de la renuncia en el momento de la propuesta y más aún si tenemos profesionales en forma independiente cada uno y no que haya uno solo por los dos no porque haya una sospecha de profesionales mucho menos pero para evitar cualquier tipo de situación enojosa de que aparezca un solo profesional haciendo renunciar a una de las partes de la compensación económica o haciendo renunciar a ambos pero sabemos que a lo mejor hay uno solo que puede demandar compensación económica eso es una cuestión a tener en cuenta solo una ¿sabes la que tengo? tengo 67.000 dudas acá esta es la número 22 acá se planteó la compensación económica en el divorcio en la propuesta reguladora no se llega a un acuerdo el plazo sigue corriendo desde esta presentación no 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 siempre dijimos desde la por eso dije será la persona que está de la sentencia de divorcio notificada será la persona que está que se sintió que no se llegó a un acuerdo que tendrá que preparar toda la batería de prueba etcétera para hacer la compensación normalmente el abogado se lo puede ver venir y más allá del divorcio yo creo que si no llega a un acuerdo ya algo tiene o al menos tiene armado bueno cómo va la prueba para demostrar porque se puede encontrar con la negativa y a lo mejor hubo algún trato previo para saber si va a haber o no una cuestión de por medio bueno si por favor señora en la compensación y si ahora ahora vamos mira cuando qué pasó con el plazo de caducidad que un tema que tiene que ver con la mediación los primeros fallos verdad yo creo que había como una suerte de reacción negativa ante este nuevo instituto y era menos proclive a admitirse y directamente se tomaba esto en cuenta los seis meses de caducidad sin importar ningún tipo de instituto de personal yo acá tengo citado fallos de Córdoba de 2017 y obviamente incluso uno de una cámara civil y comercial de San Isidro que ustedes saben que tiene normalmente jurisprudencia relevante dijo resulta irrelevante que el perjudicado haya estado imposibilitado de ejercer su derecho porque la única acción que impide que se produzca la caducidad es el efectivo ejercicio de derechos todos sabemos que justamente lo dice el código la única forma que se interrumpe la caducidad es llevar adelante el derecho por eso acá caduca el derecho para tenerlo en cuenta entonces ¿cuál sería el camino? la posible declaración de inconstitucional e inconvencionalidad del precepto entonces ¿qué ocurrió? hay un proyecto de ley 2019 imagínense de país si llegara a salir esta reforma sería Argentina año verde sobre la caducidad porque todo o al menos gran parte de la doctrina piensa que es un término demasiado escueto para toda una situación tan conflictiva y entonces el 525 lo iban a cambiar al párrafo final es decir la acción para reclamar la conversación económica caduca si transcurre un año de haberse producido cualquiera de las causas bla bla bueno y en el cese la unión convivencial también verdad y en los casos en los que no se haya dictado medidas preventivas urgente la acción caduca al año de la denuncia de violencia de género se acuerdan que quedábamos ahí con la duda dando vueltas bueno si hay una denuncia de violencia de género se va adelante planteada en el tribunal eso era lo que el proyecto finalmente nos salió y nos quedamos con los 6 meses los que escribieron vieron la reacción del código primero que era un instituto nuevo y de alguna forma trataban si ustedes analizan el fundamento de evitar que esto se transformara en una actividad en una especie de actividad lucrativa después del divorcio después de la unión convivencial lo que se viera digamos por los detractores del código que los hubo y los va a haber siempre como que esto era directamente una especie de comercio si te convenía o no te convenía contra el matrimonio convivencial y por eso dieron poco plazo lo sé porque es un plazo extraño ustedes lo miran es un plazo por un año pero 6 meses es bastante y es bastante acotado si piensas en toda la alternativa que tiene un matrimonio pero bueno ¿qué pasa con la mediación perjudicial? la 26.589 justamente la mediación suspende el plazo de prescripción ahí viene la historia la 26.589 suspende el plazo de prescripción y se reanuda a partir de los 20 días en que nuevamente las partes son notificadas que fracasaron entonces ahí vino toda una situación ¿en qué hacemos? porque este es un plazo de caducidad no de prescripción ¿se interrumpe o no? entonces si ha llegado un acuerdo incluso ya hay pulpencias más o menos consagradas en que si va a servir aunque diga de prescripción reitero la 26.589 para interrumpir el plazo de caducidad si hubo un requerimiento de mediación ante la oficina correspondiente ya que eso es un dato importante más allá de que no haya ninguno de los dos fue o fue uno solo etcétera la celebración de la audiencia de mediación y la comunicación fehaciente a la parte contraria porque puede ser que después no se celebra pero eso sirve para interrumpir ahora ¿cuánto? y el tiempo que se demoró en solicitarlo hasta que salió el tema de la audiencia ¿cuánto está hoy demorando? ¿un mes? o sea que tenés entre una cosa y otra un mes y medio con lo cual se te acorta el plazo a cuatro meses si aplicás esto alguno te puede decir pero mirá que habla de prescripción la ley no habla de caducidad y acá me está hablando de caducidad del derecho son dos cosas distintas pero bueno si ustedes miran el 2542 coincide con la aceleración de la audiencia de mediación por el 2542 lo traje para leerlo no tiene sentido saber de memoria cuando habla de suspensión de la prescripción suspensión por pedido de mediación el curso de la prescripción se suspende de la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de la audiencia de mediación o de su celebración lo que ocurra primero el plazo de prescripción se reanudó a partir de los 20 días contado del momento en que el acta de cierre del procedimiento de mediación se encuentre a disposición de las partes reitero eso es prescripción sin embargo estamos hablando allá de prescripción y caducidad la caducidad me vine que viste que hacía un calor hay micrófonos abiertos que están hablando pensé que me había puesto en el bueno miren la caducidad de los derechos justamente los casos de caducidad 2577 no sé silencio que Franco por favor apaguen el micrófono o hagan las preguntas no hay ningún inconveniente bueno los plazos de caducidad no se suspenden ni se interrumpen excepto disposición en contrario o que se ejerce el derecho o sea como se interrumpe el plazo de caducidad planteando la convención económica ese es el punto de última que suspenda pero no te arriesgas a decir voy a la mediación total esto me lo interrumpe más vale plantear la caducidad para evitar problemas vamos ya a los fallos para que la cámara de San Isidro justamente cortó el plazo para llevar adelante la convención económica desde la sentencia de divorcio y no de la notificación y dejó afuera directamente el pedido toda la doctrina la gran mayoría entiende que a partir de que la sentencia adquiere firmeza o sea que esté notificada a las partes porque sería hasta una estrategia el divorcio especulo no se avivó qué sé yo pasa la feria no sé nos damos cuenta se vencieron los seis meses la cámara nacional civil la sala y en cambio con fecha 25 de salida 20 20 21 dijo el plazo de la ciudad en cuestión no puede jugarse iniciado si aún no está disuelto el vínculo matrimonial y la única forma es a través de la notificación fehaciente ahora qué pasa con el cese de la unión convivencial el cómputo del plazo de caducidad para la acción de conversación económica por cese de la unión convivencial no se puede iniciar cuando la actora se retiró del hogar familiar pues lo hizo por un episodio de violencia porque esa puede ser la otra no hizo el planteo pero se fue muchas veces refugiado en la casa de un pariente de los padres de lo que fuese y dice lo hizo en un episodio de violencia en un estado de confusión y vulnerabilidad a fin de proteger su propia integridad psicofísica y de su hija su conducta no respondió a una decisión personal profunda y meditada sobre el cese de la convivencia y en consecuencia capricó la regla de Brasilia y dejó de lado el plazo de caducidad de los seis meses ahora ¿cuánto? ¿seis meses y un día cinco años? tenemos que demostrar se me ocurre que esa situación de vulnerabilidad o de violencia que padeció hizo que realmente tuviera tal situación psíquica o tal shock por así decir que no pudo llevar adelante durante determinado periodo con obviamente certificados psiquiatras o psicológicos etcétera para que luego venga por así decir a los siete meses o al año a plantear el tema de la compensación porque lo contrario podríamos diferirlo eternamente y aparte tampoco esto lo tenemos tan reglamentado de que ah no esto dura solamente dos meses después ya está no puede ser que dure muchísimo más tiempo entonces es un punto también a considerar ahora miren ustedes esta otra cuestión cesada la convivencia miren lo que intentó primero esta mujer hizo todo un proceso judicial para acreditar la existencia de la unión convivencial que había durado ocho años pero no tenía toda la prueba y yo adelante entonces presentó después la compensación económica claro en primera instancia se rechazó la caducidad que planteó la otra parte porque dijo ya vencieron los seis meses no me importa que estuvo averiguando o que no la cámara de Junín revocó y declaró la caducidad de la acción porque durante los seis meses posterior a la cese la unión la accionante podía haber llevado adelante esa acción independientemente que estuviera probando cuánto era la unión convivencial fue había perdido a la mujer fue en recurso ante la Corte Suprema de Buenos Aires revoca el fallo impugnado y mantiene el planteo de caducidad o sea lo rechaza como perspectiva de género porque dice se planteó todo un incidente para determinar la fecha de la ruptura de la unión esta estrategia judicial y el obrar jurisdiccional no le puede ser imputable ni ocasionar perjuicio alguno porque a lo mejor también el juzgado demoró en resolver cuánto tiempo teníamos de unión convivencial dice un apego estricto al plazo de caducidad para solicitar la convención económica generaría una injusticia y un perjuicio reparable a los derechos de la recurrencia de acceder a la justicia esto es del 21 de marzo del 2022 y es de una corte que normalmente tiene fallos cuya doctrina judicial son seguidas es decir ya estamos viendo otra dimensión de la convención económica porque acá lo más curioso que no sé si ustedes habrán notado que hasta hace 15 años digamos 20 a lo sumo prácticamente no había fallos de tribunales superiores sobre cuestiones de familia no había algunos casos por ahí perdidos pero el resto no llegaba ahora llega de todo si usted incluso a la corte de la nación y este tema de la convención económica yo acá les traje por lo menos hay 10 fallos de tribunales superiores que hablan del tema de la convención o de la caucidad o del monto o lo que fuese o sea que miren como esto repercutió en toda una jurisprudencia que no existía la verdad que se trabajó directamente sobre cuestiones estamos hablando que salió ahora antes de los 7 años de vigencia del código y ya tomando en cuenta una situación que ni el propio código contempló porque no está dentro de las pautas para la fijación la perspectiva de género si usted dice bueno no importa igual hay que tenerla en cuenta está bien pero corre por el lado de la convencionalidad el control de convencionalidad o constitucionalidad no por el código civil y comercial por el apego estricto al mismo bueno en cambio otros la cámara de apelaciones de Esquel consideró porque ahí estaba el tema también del tiempo de la demora se planteó la inconstitucionalidad admitió el planteo de convencional porque habían pasado unos pocos días pero el pedido fue 3.600.000 pesos un porcentaje de los bienes y finalmente la cámara de apelaciones determinó el monto de la convenciación en el 2020 en 833.000 pesos ahora las costas de primera instancia y de la alzada en el orden causado porque claro también tenía derecho el demandado a que había vencido el plazo de caducidad yo me a ver la inconstitucionalidad qué sé yo que me van a resolver la inconstitucionalidad yo contesto que no corresponde porque pasaron seis meses le dio menos le dio menos pero le otorgó un monto determinado en el 2020 833.000 pesos pero las costas dicen el orden causado porque acá los dos vieron que nosotros no tenemos en el CPC nuestro la cuestión que sí está en el Código Presencial Civil de la Nación aquella posibilidad de invocar que entendíamos que por derecho correspondía esa solución y por eso hicimos el planteo el CPC de la Nación lo tiene y en este caso se aplicó en Chubut es casi una copia del Código Presencial Comercial de la Nación entonces dijeron bueno cualquiera de los dos tenía el derecho para plantear la inconstitucionalidad y el otro a defenderse que no era había vencido el plazo porque yo tengo que pagar por la compensación bueno finalmente llegó a la Cámara de Apelaciones y le fijaron este dinero después vino otra historia miren ustedes lo que hizo este juez que se equivocó evidentemente de oficio de oficio rechazó la compensación porque entendió que había caducado la instancia que había llevado adelante la mujer recurre ante la Cámara la decisión de juez que declaró inadmisible de oficio la acción de convención económica no era el caso que yo les planteé que me había planteado por un año ahí faltaba la cuestión de fondo porque sea la misma fue interpuesta en forma conjunta con la división de bienes o sea el juez interpretaba o la jueza que para plantear la compensación lo tenía que hacer junto con la división de bienes para saber qué hacíamos entonces la rechazó y dijo bueno primero vamos a ver cómo se dividen los bienes y después venimos con la compensación y obviamente la Cámara le revocó el fallo y se lo puede plantear conjunto después resolverán a ver cómo se reparten los bienes y si corresponden a la compensación pero es el temor a quedarse justamente a pie por así decir sin la compensación porque hagamos el planteo de liquidación porque a lo mejor nosotros estamos defendiendo a la parte que supuestamente está mejor posicionada pero hay bienes a repartir y queremos la compensación y la otra parte que se contesta solamente la liquidación o puede ser el planteo de compensación va a ser las dos dirá que sí o que no al planteo de liquidación y luego vamos a la compensación porque ustedes saben que ahí cualquier circunstancia que se genere en la liquidación tramita por incidente puede ser calificación de bienes puede ser la tasación puede ser si se incorporan a una deuda etcétera y mientras tanto nos va demorando el resultado final para la compensación otra cuestión mire lo que pasó aquí esto es genial se había otorgado una compensación económica planteada por la mujer y le habían dado una renta provisoria a favor de la actora de 5.000 dólares o su equivalente en pesos a cuenta de lo que resultara una compensación económica por 40 meses o sea que en la cuenta rápido me da 200.000 aceptamos se pone contento claro bueno ello se lo digo previa ocasión juratoria de la beneficiaria donde se iba a responsabilidad de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar eso quedó firme el 3 de diciembre de 2018 luego se declara de cierto recurso de apelación del demandado y queda el expediente ahí con esa situación el 3 de junio del 2021 junio del 2021 el 3 de junio 3 de diciembre declara perimida la instancia la instancia porque lo planteó el demandado no se movió el expediente declaró perimida la instancia muy bien ¿qué hizo este hombre? pidió el reintegro de lo que le había anticipado porque era incumplimiento de una medida cautelar y si después vos declaraste perimida la instancia vengan todos esos 5.000 dólares que yo había empezado a pagar miren el tema como hay que tener muy en cuenta entonces si la caducidad de instancia no puede elegirse como modo para detener los efectos consumados de una medida cautelar admitir la devolución disimplicaría colocar a la ex conciencia en situación de vulnerabilidad superior a cuando hizo el planteo y le rechazaron pero atención se lo rechazaron por mayoría la minoría dijo lo siguiente interpretó primero que ahí no sabemos si le estaba dando esa medida cautelar como alimento para saber finalmente o si se la van efectivamente como gestación económica dice mientras los alimentos se establecen para cubrir la necesidad a favor de quien no tenga recurso propio dice la compensación es para subsanar desequilibrio y aplicar analógicamente el instituto de los alimentos para la compensación no corresponde por lo tanto la disidencia dice yo admito el recurso del demandado y tengo que devolverle esta situación dice porque si ha fenecido la acción principal por el dictado de la caducidad de instancia la medida cautelar dictada culminó con ella esto último deriva en la devolución de lo percibido cautelamente por compensación de otro modo se genera un pago sin causa tiene que devolverle deberá devolverle 5 mil dólares mensuales equivalente en peso a la continuación oficial tipo vendedor del 1 al 5 cada mes hasta alcanzar el monto total de lo pagado le había pagado 195 mil dólares no estamos discutiendo 2 pesos 195 mil dólares las cotas se imponen a la parte actora vencida había hecho la disidencia menos mal que salió 2 a 1 esto debe estar firme es de la Cámara Nacional Civil Salaí del 3 del 12 de 2018 o con esta cuestión también en el medio que pueda haber la situación de que tengamos los 9 meses que no se active el expediente en el caso de Santa Fe bueno y ya ya empieza a haber fallos en el cual se admite la pretensión alimentaria hasta tanto se fije la compensación económica esto lo resolvió la Sala H también en 2018 hubo un pedido de alimentos provisorios y se le fijaron cuotas escalonadas había era casi de manual más de 30 años de matrimonio cumplió el rol de ama de casa no hizo tarea remunerada fuera del mismo el accionado era quien proveía los ingresos a los cuales se le sumó la edad y problemas de salud ahora ¿por qué pidió la compensación y no pidió los alimentos? no sé pero de todas maneras se le considera alimento provisorio hasta tanto se fijaran finalmente los montos de la compensación sí pregunta ¿y qué hora tenemos? ah me habían dicho primero todo lo que usted quiera alguien me dijo y dice no tenemos límite bueno bueno entonces vamos rapidito vamos a tratar de dar sí mirá bueno entonces a ver vamos a ver algunos ejemplos locales acá el que le comentaba del tribunal colegiado de familia número 4 acá fue se encontró acreditado que la actora fue quien cargó de manera notoriamente mayor que el demandado con el cuidado personal de los hijos o sea ella se hacía cargo de los hijos durante la vigencia del aislamiento social y preventivo obligatorio por COVID-19 entonces se le admitió la fijación de una cuota alimentaria provisoria y una compensación económica extraordinaria que estableció el equivalente a tres salarios mínimo vital y móvil o sea le otorgaron los alimentos y la compensación económica extraordinaria por una sola vez ahí viene me parece alguna suerte de contradicción porque si van los alimentos no va la compensación extraordinaria o si querían dar los alimentos provisorios al tanto dieran la compensación bueno me parece que fue una cosa muy específica de un tiempo muy particular como fue ese leamiento que estaba a cargo únicamente una parte y la otra parte no contribuyó a nada nosotros tuvimos oportunidad de resolver una situación o decimos bueno está bien está mal realmente se lo explico rápidamente se trataba de una señora que trabajaba como empleada doméstica medio tiempo y tenía dos hijos vivía en su vivienda muy humilde conoce a un señor que le dice venite a vivir conmigo ayudame a cuidar yo tengo algunos animales hay una chacrita muy chiquita de cuatro cinco hectáreas y mientras tanto te vení con los chicos también obviamente y yo tengo dos o tres remis y trabajo los remis y vos me ayudas con el tema de los animales vendemos animales bueno la señora aceptó a los tres años se termina todo por violencia de él hacia ella entonces pide conversación económica bueno a ver cómo estimábamos la acomodación económica eran tres años era uno más nada más de lo que me dice el código pero estaba efectivamente comprobado la mujer por suerte no había hecho nada con su vivienda la había conservado pudo volver a la vivienda pedía una determinada suma nosotros interpretamos que en el caso lo que ella sí había dejado de percibir era evidente era su ingreso como empleada doméstica por la mitad del tiempo hicimos esa cuenta y le dio en 2018 porque justo parecía también increíble había comenzado la unión convivencial prácticamente con el inicio del código ¿no es cierto? entonces dijimos bueno se le otorga la misma cantidad que ella dejó de percibir porque en lo demás era tan poco el tiempo que había que era muy difícil poder pautar cuál era el desequilibrio económico no había un desequilibrio económico más allá de que eso sí evidente que dejó de ganar ese dinero porque ella cuando fue a vivir no pagó por así decir ni el gas ni la luz vivió este hombre no solamente con lo que ganaba ella le ayudó con el tema de la cría de animales vendían los animales etcétera no tenían gallinas mejor lo que tenían bueno eso también sirvió para la economía de ambos pero no es que había un desequilibrio en el tan poco tiempo es muy difícil medir cómo logramos medir ese desequilibrio entonces el hombre se conformó y se lo pagó en tres veces en aquel momento se dio ciento noventa y pico mil pesos que eran 2018 no sé cuánto será y ahora que era sumando todos los meses verdad de su trabajo miren ustedes acá en primera instancia se determinó a favor del actor una compensación por motivo del divorcio y se le asignó un 18% extra de los bienes a liquidarse con lo cual no está mal decir bueno a ver si liquidamos los bienes más allá del 50% vos te llevas el 18% más la cámara admitió el recurso del perjudicado en este caso el ex cónyuge y lo redujo el porcentaje al 10% porque tuvo en cuenta que la atribución del hogar fue a favor de la reclamante y dice acá hay un valor patrimonial importante la actora reconoció que después del divorcio recibió ayuda del ex le compraba mercadería le llevaba nuez que hablando mal y pronto la dejó en pan pila vía sino que la siguió ayudando o entregándole a alguna mercadería siguió vacacionando en el extranjero después del divorcio como hacía antes por lo que no puede argumentar que como consecuencia de la ruptura no pudo continuar realizando esos viajes porque parece que dijo que no pudo viajar más y el otro comprobó que seguía viajando dice el ciclo de índole patrimonial y también en materia de capacitación o potencialidad para obtener ingresos y si se pudo comprobar que la actora durante 24 años abandonó su estudio en poder hogar para el caso de los niños mientras que el demandado tuvo la capacidad de progresar por eso no está mal la solución es decir bueno se parten los bienes gananciales y el 10% más como compensación ¿verdad? para miren esta otra se confirmó una sentencia 150.000 pesos en 10 cuotas mensuales de 15.000 pero sin intereses con lo cual ¿verdad? no es que estamos hablando de intereses sancionatorios tampoco puede ser intereses combinatorios pero ni siquiera es moratorio porque es como una especie que se fija hoy ese capital y no se puede ni siquiera repotenciar porque es hoy se dan cuenta que esto también es un tema es decir ¿cuánto tiempo? como el código permite que se pueda pagar en meses si no se le fija alguna suerte de repotenciación o poner lo que hoy significa no sé 10 litros de combustible por decir algo me parece que va a ser medio difícil y que después se pueda seguir adelante con la cuestión ahora este es el caso la ex cónyuge reclamó compensación económica el demandado recombino y también solicitó una compensación económica el matrimonio tenía 22 años una hija 22 trae 18 el esposo era el proveedor y la esposa tarea del hogar y crianza de los hijos el esposo empleado en relación de dependencia en la FIP con lo cual la mujer va a tener que no tener nada de nombre a partir de aquí y la remuneración mensual de él ya descontado lo que iba de alimento para los hijos entre 30.000 y 40.000 pesos estamos hablando del año 2017 la esposa trabajaba en relación de dependencia fue despedida en el 97 no trabajó hasta después del divorcio pero empezó a trabajar con hermano con un sueldo bastante escaso la esposa quedó habitando el inmueble propio del marido junto a sus hijas y el esposo alquila y paga un alquiler determinado por mes en primera instancia se emitió la demanda y rechaza la reconvención obviamente la convención económica en una suma única de 191.376 pesos ¿qué pasó? miren la cuenta que es la demandada demandada por el salario mínimo vital inmóvil a la fecha del divorcio por 12 meses por los 22 años del matrimonio o sea una pauta salario mínimo vital inmés mensual hoy sería un lío porque aumenta casi todos los meses por los 12 meses por el tiempo eso le dio miren ustedes cómo subió en 2017 1.797.840 pesos en aquel momento el fallo tomó en cuenta eso por 12 meses pero en vez de tomar que acá viene la parte insólita no sé cómo quedó firme esto en vez de tomar el tiempo que se extendió el matrimonio tomó los 18 años que le restan de la vida laboral a la actora hasta que se jubile bueno entonces le dio el total por los 18 años eso ah no pero sobre eso el 10% y entonces le dio 191 376 los 6 pesos eso lo que está contando todavía porque más vale que haya hecho magia después de aquí en adelante realmente es insólito decir cuando uno va leyendo y dice bueno está bien pone los 18 que le falta no los 22 del matrimonio y le dio el total el mismo no no hay no hay no hay explicación ustedes le dan este fallo si desde el paso de los libres te digo la cita online anotado AR barra YUR barra 4631 barra 2017 no lo único que dice que el matrimonio tuvo una incidencia solo del 10% en el desequilibrio patrimonial esto de por si también es raro como sabemos cuánto incide el desequilibrio en qué porcentaje sin mayor explicación entonces dijo bueno listo chao le doy esto y le reduzco y le dio esta cifra bastante insólita a la pobre mujer bueno a ver otros más nuevitos para que no una mujer demanda por 800 mil pesos equivalente a 50 mil dólares que no alcanzaba a representar 5 mil dólares mensuales por los 8 años del matrimonio bueno en la unión tenían un estatus social de clase media media alta división de roles tradicional el hombre se desarrolló como un hábil própero comerciante tenía un patrimonio importante la mujer se quedó a cargo de la tarea del hogar y quedarse los hijos se fijó finalmente en 800 mil pesos en lo que pidió la mujer y podrá ser abonada en 10 cuotas mensuales nunca van a encontrar ningún tipo aquí de interés ni de repotenciación siempre se toma en cuenta la cantidad aquí el juzgado de por ejemplo de Cámara Civil y Comercial de General Pico de la Pampa primera instancia 10 mil pesos mensuales consecutivos por dos años y medio y la Cámara entendió que es más justo asignar una compensación del 7% de los ingresos líquidos detraídos los descuentos correspondientes que el demandado perciba en calidad de gerente bancario en 24 cuotas mensuales y consecutivas habrá sacado la cuenta que era un poco más y es cierto que es como si le subía el sueldo ahora eso se parece también si ustedes quieren alimentos sin embargo lo fijaron repito se puede fijar sobre lo que está ganando la otra persona aquí el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes admitió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y dejó sin efecto la sentencia de segunda y primera instancia y en su lugar fijó una convención económica en 1.275.000 pesos se había reclamado 85.000 dólares y el fallo es del 2021 más la aplicación de interés de tasa activa desde la notificación de la demanda hasta su efectivo pago aquí lo fijó y tomó en cuenta notificación de demanda hasta su efectivo pago vamos a la interés de tasa efectiva y obviamente interés en moratorio en caso de cumplimiento el desequilibrio dice que se pretende comenzar se proyecta hacia el futuro porque se ve disminuir el nivel de vida con la ruptura y establece una pauta que yo la transcribí si quieren notarla cuanto mayor sea el tiempo que se demore en acordar una salida o obtener una sentencia que se cumpla mayor será la deuda bueno claro pero hay que tener en cuenta sobre qué podemos cobrar porque evidentemente acá debe haber una posibilidad de poder cobrar esa situación o te lo fallo porque me está corriendo el tiempo así entonces la muerte y así terminamos en tiempo la muerte del conviviente el conviviente es súper ¿puede iniciar el proceso sucesorio? todo va a decir no si si plantea que quiere demandar la compensación esto es muy importante no porque va a ser heredero sino porque yo quiero que se liquide para meter esto porque tengo seis meses y corren desde la muerte ojo con esa historia y esto así lo resolvió la Cámara Nacional Civil Salaje 30 del 3 del 20 21 la sucesión de intestato le permitió porque únicamente abrió el sucesorio y lo tuvo en cuenta por el reclamo de conversación económica también la Cámara Civil y Comercial de Neuquén se encuentra legitimada para demandar la apertura de sucesión la convivente del causante pues ella no pretende ser declaradera eso hay que decirlo bien para que no rechacen la demanda sino obtener declaradera para luego demandar en forma autónoma por división de la sociedad de hecho acá había algo más y por compensación económica por cese la unión convencional que invocaba competencia toda vez que la eventual determinación de la convención económica podría incidir en la partición de la masa hereditaria las actuaciones se encuentran alcanzadas por el fuero de actuación que opera en virtud de haberse declarado abierta la asociación perteneciente al causante 2336 del código civil y comercial bueno yo salté un montón porque hoy nos demoramos traté de dar pautas más que nada fallos hay un montón a favor en contra con montos discrecionales totalmente y si ustedes observan incluso hay increíbles fallos de las mismas salas en Buenos Aires que debe haber 20 metros de diferencia entre una y otra con situaciones similares y con montos distintos habrá alternativas que aparecen en la causa que no se observan por ahí transcripta o situaciones bueno cuánto se fija cuánto no se fija o cuánto o ustedes mismos si se consulta consultan a quién a ustedes mismos cómo hacen harán un chequeo o las demandas que ustedes me han dicho que han recibido pareciera de otro país de acuerdo a lo que yo les dije ahora no es cierto o sea que bueno porque si se admite y cómo se admite o que se tiene en cuenta porque reitero muy importante es tener en cuenta que no se puede demandar para equilibrar esa economía que a lo mejor siempre fueron dispares y siempre hubo una persona que tiene más ingresos y reitero también la cuestión esta de la compensación económica a veces se puede ver como un súper salvavida pero hay que tener en cuenta que no siempre se puede mostrar la situación a veces se torna imposible si no tiene bienes para liquidar o le entrega un bien el sueldo tampoco lo puede cubrir o sea lo que se demanda para la compensación de los 100.000 pesos por mes ¿cómo cubre una compensación de los 100.000 pesos por mes? casi diríamos que no totalmente ¿o hacerlo? todas las inquietudes allá atrás o bueno las inquietudes que están no sé si siguen por Zoom las que siguen por Zoom a mí me quedaron algunas cositas una sola es un poco de ruido no sabe si si no voy a pedir compensación cuánto va a pedir no, no, no el tema que usted dijo de la separación de hecho hasta que se inicia el divorcio y cómo la doctrina entiende la doctrina entiende que ahí no hay no hubo necesidad inmediata y entonces se te puede o rechazar o disminuir el monto porque una persona que se separó de hecho o se retiró o se retiró del hogar 2018 inicia el divorcio hoy son cuatro años 20-22 fines de 20-21 tres años después no reclamo nada la otra parte la otra parte te puede argumentar que la ruptura se produjo en la separación de hecho a pesar de que el divorcio si es un niño convencional sonaste si es divorcio bien estamos en los seis meses pero va a tener que demostrar verdad que esa ruptura en lo inmediato tuviste o un problema físico o alguna situación shockeante por la separación o algo en fin o enfermedad de un ascendiente puede ser que muchas veces sucede que tienen que salir a cuidar a los padres a la enferma etcétera y no no está pensando a ver yo muchas veces un poco en broma un poco en serio se lo he dicho a ellos personalmente digo mire se lo dije ahí a Caminonaje y al ministro de la corte digo usted ha empezado alguna solución como si ustedes dos estuvieran en unión convivencial digo hay personas que tendrían que saber todo lo que saben ustedes para hacer los planteos como corresponden porque lo más probable es que esa persona no está imaginando me separo de hecho y después voy a ver que haga lo más probable es que está pensando en su gran problema en su distanciamiento porque padeció violencia o porque lo que fuese bueno pero la violencia si padeció violencia lo puede argumentar sí 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 totalmente sí ahora a partir del momento pero dejarla reflejada en la demanda es decir porque yo estuve separada de hecho no pude ni siquiera iniciar el divorcio padecí bla 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 y dejarlo por escrito porque a veces son tan escuetas lamentablemente todos sabemos que a partir del documento electrónico etcétera es tentador copiar y pegar y en el copiar y pegar muchas veces tomamos un ejemplo que no es exactamente el mismo y creemos que está bien entonces copiamos solamente se casó tal fecha se me divorció y pido conversación bueno y porque me quería los hijos a lo mejor lo único que hacen es llenarle el casillerito de las causas que te pide el código de las pautas y a lo mejor tenés que explicar algo por ejemplo este tema que no está dentro de las pautas si padeció violencia psicológica o económica o física o que se tuvo que refugiar en la casa de una amiga que no tenía donde ir o en la casa de los padres que no vivían en Rosario en fin hay mil alternativas todos sabemos eso me parece que es importante remarcarlo y plantearlo en la demanda porque después y ofrecer la prueba obviamente también si también por eso hay casos que se han rechazado por eso hay supuesto que se han rechazado totalmente si si esa situación lo que si no importa que lo reitero a mi modo de ver lo más difícil de sacarnos de la cabeza no importa las causales subjetivas ni el distanciamiento ni las posteriores porque posteriores viene el tema cómo va a pedir compensación económica si la veo que está disfrutando con el novio o con la novia todo el día bueno no importa aunque duela aunque parezca injusto eso no importa que tal vez el gran problema verdad de estos casos cómo hacemos para decirle al cliente no te enganches con eso que lamentablemente no tiene importancia para esto todos sabemos nos traen lo primero y él hace esto me pasa con la moto con el auto y con la novia saludándome no importa que haga lo que quiera que haga lo que quiera pero o va a comer o lo que pueda que antes no iba nunca bueno no sé entonces claro argumentan eso que antes va a comer que antes no iba nunca bueno y entonces vamos a demandar o no vamos a demandar por ese motivo no no vamos a demandar o dejar de mandar por ese motivo mandá por otra cosa demandá porque están las pautas verdad por eso es lo más difícil es sacarse esa cuestión de la subjetividad reitero para todos porque traído en una audiencia y puede ser que si alguien no entiende bien cómo funciona esto se enganche se enganche ah esta chera ahora cómo es la historia tuvo cuatro novios y me viene a plantear todo esto no importa la verdad no importa aunque pueda parecer algo que es injusto pero a lo mejor en la equidad de ese de ese distanciamiento sirve porque está hubo casado o casada con esa persona no con los novios o con las otras situaciones y tampoco hay ahí ninguna cuestión posterior porque en la convivencia puede hablar eso de los seis meses porque muchas veces nos ha traído el tema de si operó o no la caducidad porque la persona fue a convivir con otra persona el tema es una cuestión es la convivencia afectiva y el tiempo y otra cuestión es el noviazgo o el visitarse con otra persona no es lo mismo que doctora ya lo pasa a otro puede ser que sea sí pregunta disculpame no por el tema me quedé pensando y preocupado un poco porque tengo que iniciar uno de iniciar la liquidación del bien que es un auto lo único que hay y de el inicio de la compensación o sea tendría que iniciar las dos y el pago de sellado esta persona digamos no tiene medios o sea eso se podría iniciar con una declaratoria de pobreza el 333 porque estamos hablando del auto este nombre de otra persona no no es de los dos pero es lo o sea hay como recursos no no pero eso ahí está previsto sí puede ser tranquilamente no hay otro recurso la persona trabaja no no ama de casa claro incluso empezó con una relación convivencial luego se casaron pero bueno ama de casa el tema es que no tiene recursos o sea para pagar sellados en ambos porque yo estoy pensando que hay que iniciar los dos expedientes claro bueno ahí importa ese tema de dejar mencionado la cuestión de la convivencia porque si bien las pautas ustedes vieron son iguales me parece importante que puede sumarse también el hecho de esa convivencia previa donde se puede demostrar que hubo una especie de ayuda solidaria o de asistencia mutua porque a ver estamos hablando de una convivencia de tres meses supongo que ha habido un tiempo mayor de ese tiempo 20 años entre convivencia y matrimonio bueno con lo cual recuerden las pautas para la convivencia está la asistencia mutua que también lo refleja entre las pautas para fijar la compensación o sea que si hubo eso y hubo hijos mientras fueron convivientes o no sí dos bueno y quién se ocupó de ellos desde que se divorciaron ella no antes durante durante la convivencia y durante el matrimonio desde que nacieron los chicos ella nació el primer hijo hace ocho años y se ocupó ella se dedicó a ser ama de casa dejó de trabajar bueno ahí es otra pauta eso también es otra pauta son las pautas que trae el código la falta de capacitación o en el tema de dejar un empleo determinado para iniciarlo sí sí perfecto porque ustedes tienen que pensar lo siguiente no hay prescripción entre cónyuges para el tema de la liquidación eso es otro error común pensar lo que sí se puede que me parece que un poco apuntaba eso cuando hoy explicábamos decíamos bueno si hay muchos bienes es obvio que primero tenemos que tener liquidación porque y dejar planteada la compensación para que no nos caiga la caducidad pero si tenemos un solo bien en el caso que plantea acá ojalá que no sea jodido de trámite si ustedes ya prejuzgo o no pero esto es algo que lo puede explicar cualquiera digamos un solo bien que es un automóvil podemos estar eternamente con el tema de ese bien dando vuelta ahí lo tenemos que liquidarlo mañana no hay prescripción sobre esa cuestión y plantear la compensación ahora o sea antes de los seis meses porque el bien ¿qué me va a sumar? claro es un poco menos yo no lo iba a hacer la liquidación vamos a suponer que la otra persona diga bueno me está pidiendo de compensación reitero ejemplo también académico la mitad del valor del vehículo bueno le doy al vehículo porque la otra mitad es mía la otra mitad y se terminó el tema por así decir no importa la división acá en este caso del bien si es un bien encima mueble registrable fácilmente vendible por así decir no estamos en presencia de una casa un departamento que a veces es dificultoso la venta es un bien registrable que pueden pagar un poco más un poco menos pero siempre es vendible y las partes después se reparten o no se reparten pero me parece que eso es lo que tienen que distinguir ahora si tenemos muchos bienes y la parte que pide compensación va a ser beneficiada con la mitad de esos gananciales bueno esa es otra historia es distinto ahí pero más probable que dice pero usted como ahora como es su situación económica después esto va a quedar exactamente igual que la otra parte no es que la otra parte se lleva todos los bienes usted se queda sin nada ¿se dan cuenta? como puede suceder en la unión convivencial que el que tiene todo a nombre se lo lleva se lo lleva porque le pertenece digamos título de propiedad etcétera o titularidad del dominio lo que fuese y la otra parte se queda sin nada entonces que ahí también esa parte es importante al menos dejarla por escrito y que quede en claro perfecto doctor bueno una más pregunta listo bueno doctor le damos las gracias bueno bueno la lástima acá el tema de no el tema es una lástima acá la cuestión gracias a todos vamos a poner táctico gracias a todos gracias a todos